muy buenas a todos mi gente que tal estamos el día de hoy sean ustedes bienvenidos de nuevo a el canal de genera tu sueldo de ls mucho yo le invitaría siempre quedará muy pendiente para todas y cada una de las personas que aún no está suscita al canal para que se suscriba y active esa campanita de notificaciones para que estemos muy pendientes de todos y cada uno de mis próximos vídeos dos invitaciones más como siempre en la primera recuerden seguirnos en nuestro canal de telegram canal en el cual estamos generando todos y cada uno de los comprobantes de pagos de las últimas aplicaciones que hemos estado teniendo el canal y a su vez generando los recordatorios por si ustedes aún no se han visto alguno de mis últimos vídeos como segundo recuerden también seguirnos en nuestro canal del libro y plataforma muy similar a youtube pero en la cual estamos ganando dinero por ver vídeos subir vídeos y a su vez por seguir a los mejores creadores de contenido de la plataforma por lo tanto invitadísimos todos están para que hagan parte de la familia genera tu sueldo dlc por esas redes sociales agradecer también a las 4848 personas que ya hacemos parte de esta gran familia muchísimas gracias a todos por tantísimo apoyo los vídeos los saluditos perdón del vídeo anterior me disculparán los dejaré para el día lunes porque en este momento estoy un poco apurado grabando este vídeo el día 2 muchachos vamos a traer una explicación en el cual yo ya había dejado una encuesta por aquí en nuestro canal de telecam en este caso tenemos dos como yo les había dicho tenemos un canal donde yo paso toda la información y este segundo canal es donde estamos teniendo un chat con todos ustedes recuerden que los links para que ustedes se registren y hagan parece sean partícipes de estos canales están directamente en la descripción de este vídeo y como pueden ver por aquí deje una pequeña encuesta en la cual les di tres opciones para el vídeo del día de hoy y ganó claramente la de la minería bitcoin más trading en la misma plataforma por aquí pueden ver 62 votos totales muchas gracias a todos los participantes por lo tanto vamos a traer directamente esa plataforma así que quédate hasta el final de este vídeo para que veas cómo funciona y cómo podemos ganar dinero con store game si tú aún no te has registrado en store game claramente te dejo el link en la descripción de este vídeo una vez le des clic a ese enlace te va a dirigir directamente a esta a esta plataforma tienes que darle en la parte de gestar que es para iniciar de una vez y aquí tenemos dos opciones iniciar sesión o crear una cuenta nueva precisamente vamos a crear una cuenta nueva ponemos nuestro correo electrónico nuestro número de celular esperemos y realmente es importante digitar el número real el que tengamos no invertir no inventarnos ningún número y crear nuestra contraseña repetirla aceptamos términos y condiciones también confirmamos de que no somos estudios ciudadanos perdón estadounidenses y vamos a darle a crear cuenta una vez le demos clic a crear cuenta verificamos si en nuestro correo electrónico nos llegó algún correo de verificación en el caso tal de que nos haya llegado damos ahí clic en el enlace y confirmamos verificamos nuestra cuenta y ya podríamos iniciar sesión en store game ya estando dentro de la plataforma es muy importante poner la segunda contraseña es decir utilizar la aplicación de google authenticator o en su defecto también utilizar la confirmación por mensaje de texto con el número que nosotros registramos eso nos da una segunda capa de seguridad en esta plataforma así que es muy importante configurarla pero vamos a comenzar directamente en cómo podremos ganar dinero con esta plataforma aquí como pueden ver podremos iniciar sesión y podremos iniciar aquí también ganando dinero haciendo trading claramente eso no es tan sencillo como lo plantean pero pues podremos ir poco a poco aprendiendo para ello tenemos la opción de darle clic aquí y utilizar nuestra cuenta demo en el momento en que leemos nuestra cuenta demo vamos a darle que sí y aquí podríamos iniciar de una vez estando con un balance de 50 mil dólares yo por aquí pues lo he estado gastando estaba practicando claramente poco a poco para verificar si nos está funcionando o no esta parte de la cuenta una vez ya ya hayamos aprendido un poco más de cómo operar ya también les voy a enseñar más o menos cómo funciona podríamos irnos directamente a la primera opción y es esta parte de no estar en la cuenta demo sino que están en la cuenta real y vamos a ganar saldo aquí a esta cuenta en este momento como pueden ver tenemos un total de 0 usdt pero vamos a ganarlo poco a poco como lo vamos a hacer vamos a la sección de miner que es la parte de minería y como pueden ver aquí cada cuatro horas podremos nosotros estar dando clic por aquí y volver a poner esta parte de la minería en este caso hace media hora más o menos active la minería por lo tanto me queda tres horas y 28 minutos para volver a darle clic cada cuánto estamos generando nosotros cada cuánto más o menos cuántos satoshis al día podríamos estar generando si somos activos todo el día dándole las veces que sea necesario para que esté activo todo el día pues en este caso estaríamos ganando 960 satoshis aproximadamente 0.36 centavos de dólar semanalmente generamos 2.50 dólares y mensualmente 10.73 por lo tanto mensualmente podremos estar ganando esa cantidad en dólares y podríamos retirarlo por aquí esto también depende mucho del precio de bitcoin hace unas la semana pasada e incluso hace unos días estábamos generando como 1.36 dólares por aquí de manera diaria es decir semanalmente estamos retirando casi 8 9 dólares era muy sencillo llegar al mínimo de retiro para ponerlo acá como pueden ver el mínimo de retiro desde tan sólo 10 usdt que realmente es un poco demorado en llegar sí pero este de por aquí cuando retiremos estos 10 dólares nos llegará a este balance de acá ojo y alerta muchachos porque no nos va a llegar al balance que nosotros llegamos damos clic aquí y vayamos a retirar no muchachos no nos va a llegar ahí nos va a llegar al saldo en bono como pueden ver tenemos una parte arriba de usdt y abajo tenemos un bono este bono nos permitirá nosotros iniciar aquí directamente en el trading de las criptomonedas pueden ver que yo en este caso tengo un saldo de 0.00 33 centavos de dólar y ya les voy a explicar el motivo si damos clic por aquí podemos ver que también tenemos saldo en bitcoin en xrp, dash, zk, ethereum, bitcoin cash, litecoin y xlm entonces ustedes pueden hacer trading con estas criptomonedas pero en este momento pues vamos a utilizarlo en usdt por mucho de que aquí nos estén minando bitcoin en el momento en que nosotros vayamos a retirar nos lo van a cambiar a usdt así que no vamos a estar operando con bitcoin ahora si queremos operar podremos hacerlo de varias maneras vamos a darle aquí a futuros para operar y tienen que tener mucho cuidado con este apalancamiento aquí a mano derecha vamos a ir un poquitico por si de pronto no lo ven por la cámara aquí podemos ver el apalancamiento el mínimo para iniciar una operación es de 10 dólares así que en el momento en que nosotros retiremos en el miner 10 dólares podremos iniciar aquí rápidamente con la primera operación y como les digo mucho cuidado con este apalancamiento familia mucho cuidado porque es que nos puede quemar la cuenta muy muy rápido y yo lo digo por experiencia ya les voy a mostrar las operaciones que yo hice en un momento antes de traerles esta página para ver cómo era el funcionamiento y qué tan fácil era o no ganar dinero aquí entonces si nosotros ponemos un mínimo de 10 dólares aquí en esta operación y nos apalancamos con un 5 más o menos nos estaríamos jugando un total de 50 dólares es decir estamos trabajando con 40 dólares que no tenemos nosotros pero que nos están prestando digamos entre comillas para hacer operaciones esto tiene mucho riesgo sí porque es que nosotros podemos hacer una muy buena operación una operación ganadora y nos estamos apalancando con un 5 o un 10 y ganar una muy buena cantidad eso es cierto pero siempre y cuando la gráfica tenga por ejemplo esta subida que tuvo acá ahora si la gráfica tiene este bajón así tan grande tenemos el riesgo de quemar nuestra cuenta y hasta ahí nos llegó el mes trabajado aquí en el minor tienen que tener mucho cuidado con eso por eso les digo que es mucho mejor iniciar primero en la cuenta demo claramente cada cuatro horas activar aquí la minería y empezar con la cuenta demo más o menos ver cómo funciona o si ustedes ya tienen conocimiento en trading porque no comenzar directamente a operar tienen que tener mucho cuidado quiero mostrarles de que cuando cuando uno va a iniciar la operación siempre está en el 50 y ojo que es que esto es link si vamos para bitcoin tenemos una capa un apalancamiento de 300 es decir yo tengo 10 dólares y estaría apostando bueno otra de ando 3000 dólares tienen que tener mucho cuidado con eso porque eche cualquier bajón por ejemplo esos de por aquí este bajón que tenemos acá este por aquí que estábamos en 38 mil y que nos llegó a 32 mil nos baja la cuenta automáticamente perdemos todo el dinero así que tienen que tener mucho cuidado no se dejen llevar por este apalancamiento no se dejen llevar siempre tenganlo en el mínimo en el 5 lastimosamente no podemos trabajar sin apalancamiento aquí o por lo menos hasta donde yo he trabajado en store game si de punto alguien ya ha trabajado y tienes el conocimiento porfa en los comentarios y la verdad se lo agradecería muchísimo pero no podemos trabajar sin apalancamiento por lo tanto trabajen el apalancamiento al mínimo para evitar quemar esas cuentas es que no es tan fácil generar aquí dinero con este minder si es completamente gratis esta minería no nos va a ocupar poder de procesamiento en nuestras máquinas entonces es muy importante cuidar este saldo y protegerlo quiero mostrarles las operaciones que yo hice vamos por aquí en operaciones cerradas y les voy a mostrar todas las operaciones que yo he realizado el 20 de septiembre comencé con una operación por aquí le puse un stop loss en ese caso fue muy bajo el stop loss y pues me quemó 20 centavos de dólar muy poco la verdad pero miren el apalancamiento fue tan solo de 5 y comencé con 10.33 dólares al momento hay unas horas después inicié otro otra operación y fue exitosa gané 0.56 centavos de dólar y vamos por aquí subiendo por aquí tuve muy muy buenos retornos con la criptomoneda de link como pueden ver inicié con un apalancamiento también de 5 y todo una muy buena subida lo inicié en el precio de 9.98 dólares y lo vendí en 10.93 dólares viene que tuvo que subir por ejemplo unos 10 en un dólarito más o menos dólar y pedazo y yo me gané 4 dólares con esa operación más arriba realice otra miren por aquí y gané otros 4 dólares pero 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 es que no todo es color de rosa por aquí también pueden ver de que hice una operación un apalancamiento del 50% yo realmente no lo había visto no había visto ese apalancamiento y si tuve una ganancia por aquí rápidamente pero familia más adelante aquí con este mismo apalancamiento ethereum hizo una corrección bastante brutal perdón fueron 12 dólares de corrección y me quemó la cuenta esos 31 dólares tiene que tener en cuenta esto mis errores también que sean experiencias para ustedes para que no se dejen llevar por ese apalancamiento y por favor revisar con cuánto estamos apostando aquí que es lo más importante para iniciar y no quemar nuestro balance es mejor quemar un dólar medio dólar 20 centavos a quemar esos 10 dólares de manera inmediata y si vamos más por aquí arriba pues también comenzamos de nuevo a generar algunas ganancias porque volví a retirar esos 10 dólares y seguimos con ganancias ganancias por aquí y ganancias por aquí lentamente lentamente y después otra corrección de por aquí del link y me quemó la cuenta de la noche a la mañana comenzamos en 14 dólares y me bajó hasta 11 puntos 63 dólares y me quemó la cuenta eso fue el 17 17 de diciembre así que tienen que tener mucho cuidado muchachos listo son experiencias por eso mismo les digo que el trading no es tan fácil como lo pintan no es tan sencillo no es de manera automática no es de que yo compré en 20 dólares y 20 y vendo los 21 tienen que estudiar muy bien las gráficas estudios más o menos como yo los hago por aquí que más o menos voy viendo cuál es ley como como les digo como el movimiento de la gráfica cuáles cuáles son las tendencias aquí tienen muchas herramientas para usted para ustedes utilizarlas busquen en youtube instruyan se aprendan sobre esto y la verdad es una muy buena oportunidad aquí tradear de manera gratuita en storm game como pueden ver también que en ethereum también tengo a ciertas gráficas por aquí tengo algunas cositas que yo mismo he estado investigando yo también me baso en algunos creadores de contenido algunos expertos y ya más o menos veo cómo es el funcionamiento pueden ver por aquí como esta línea tendencia para arriba en el momento que es decir un rompió esta línea tendencia mire lo que pasó nos fuimos para el piso si ustedes hubieran comprar 1.278 y ustedes tener una operación abierta bajo hasta 1.012 les quemaba la cuenta tienen que tener muy bien cuenta toda esta parte tienen que tenerlo aquí en la mente y estudiarlo muy bien esta es una línea de soporte la línea de soporte aún no la ha tocado esta es una línea de resistencia miren que en el momento en que esto rompió la resistencia fuimos para arriba y ahora aquí la resistencia se convirtió en un soporte más o menos yo no soy experto en esto no puedo recomendarles lo mejor pero youtube tienen muchos instructores que lo hacen de manera gratuita mucha gente que saca muy buen contenido y la verdad les puede colaborar mucho en esta parte ahora si nos vamos a la opción de los retiros pues en este momento yo no puedo retirar porque pues claramente no tengo pues como mi saldo para yo pueda hacer el retiro en este momento pero 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 los retiros dependen también de la criptomoneda en la que ustedes quieran retirar en este caso si yo mal no recuerdo en en usdt eran de 50 dólares aproximadamente en bitcoin eran como 650 mil satoshis cuando yo inicié en este momento pues no les puedo decir más o menos cómo sería yo creo que es por aquí en carteras vamos a verificar y aquí están como todos los movimientos y si vamos a retirar por ejemplo en retirada aquí nos van a aparecer como los mínimos que teníamos que hacer nosotros así que es muy importante que ustedes también vayan intentando ganando poco a poco recuerden ganar un dólarito medio centavo de dólar todo es ganancia futuro podríamos estar entonces nosotros retirando como en este caso estamos en la sección de bono pues claramente no podremos retirar el bono si vamos a la sección de bitcoin no podemos retirar porque nosotros no tenemos saldo en bitcoin si nosotros queremos retirar bitcoin pues claramente tendríamos que hacer el intercambio cambiar la criptomoneda de usdt cambiarla por bitcoin y ahí sí realizar el retiro para realizar la primera operación claramente tenemos que seleccionamos en este caso la cuenta de demo para que nosotros podamos ver más o menos cómo va a ser el funcionamiento y que tenemos que tener mucho cuidado porque si nosotros por ejemplo apostamos o hacemos un trade de 10 mil dólares con un apalancamiento de 50 en este caso en link pues miren estaríamos realmente haciendo una operación de medio millón de dólares así que ojo con eso muchachos porque nos quema la cuenta instantáneamente así que de nuevo operación al mínimo vamos a poner aquí un total de 10 dólares que es como el mínimo para nosotros poder hacer ese depósito seleccionamos la cuenta en este caso la cuenta demo y sería muy sencillo vamos a cerrar esta publicidad vamos aquí en la parte de abajo a comprar ahora muchos tienen dos opciones la primera opción cuál sería poner un take profit y un stop loss el take profit es que cuando por ejemplo tengamos una ganancia de dos centavos tan se cierra la operación de una si aquí podríamos seleccionar como esa parte o en el stop loss si de pronto baja un 15% la gráfica que nos cierra la operación y listo el problema con esto es que si lo ponemos muy bajo nos cierra de una la cuenta pues nos cierra la operación de una y estaríamos perdiendo cuando digamos que hace una corrección ejemplo digamos que aquí nosotros la abrimos en el precio de 22 dólares y le dijimos que sea una corrección si el precio llegaba a bajar a los 21.6 dólares por ejemplo y por aquí ya llegó a bajar pero lastimosamente nosotros también pudimos haber dejado abierta la operación un poquitico más de tiempo y por acá haberla vendido a los 22 dólares entonces una operación que podría haber sido ganancia resultó en perdida por esta parte del stop loss yo realmente no las utilizo yo realmente estoy como muy pendiente de las operaciones en el momento que tengo una ganancia mínima retiro para no para evitar quemar mi balance así que vamos a realizar la primera operación en este caso vamos digamos a iniciar la compra por aquí pueden ver como cuál es el sentimiento del mercado 6% de venta y 94% para comprar así que tampoco se tienen que fiar completamente de esto realmente esto mucha gente va a tener balances muy altos para comprar en este momento esperar correcciones antes y luego volver a vender así que hagan sus propios estudios como les digo memorizense lo que dicen también las demás personas y aprendan instruyanse entonces vamos a abrir la primera operación por ejemplo vamos a comprar por aquí estos 10 y muy bien aquí pueden ver que ya estamos iniciando en pérdidas ya le vamos a dar clic por aquí para que ustedes vean más o menos la operación y lo que yo les estoy indicando más o menos por aquí nos dice que qué día iniciamos la operación y nos dice por cuánto fue el monto y dónde iniciamos la apertura en este caso la apertura fue en un valor de 21.9 dólares en el caso del link y nos dice cuál fue la cantidad cierto el precio de liquidación este precio aquí significa que en el momento en que esta criptomoneda de link baje a 17 puntos 53 dólares nos quema la cuenta de manera instantánea y esta parte por hacer las operaciones nos quedan una comisión de 0.02 centavos de entrada que ya se nos pueden pues ya fueron descontados que cuando iniciamos pudieron ver de que ya estábamos en pérdidas y esta tasa de financiación que es la parte de aquí nos descuentan un 0.01 por ciento cada seis de cada ocho horas encima no recuerdo si cada ocho horas nos están descontando de aquí entonces aquí pueden ver de que el precio dependiendo de cómo se vaya moviendo tenemos nosotros tanto ganancias como pérdidas en ese momento estamos en pérdidas como pueden ver puede subir a ganancias ahorita estamos en ganancias de 0.04 si entonces tienen que tener muy pendiente eso tienen que tener muy en cuenta tener esos nervios dorados así súper súper fuertes para hacer en qué momento entrar o en qué momento salir en este caso si yo quiero salir por ejemplo hiciera la operación en este momento salimos y perdemos 0.15 centavos de dólar y si queremos aumentar la operación podríamos iniciar aquí y depositar otros digamos 10 dólares en este caso vamos a aumentar otros 10 dólares y por aquí estaríamos aumentando nuestra parte en el tema de la liquidación y ya estaríamos con 20 dólares iniciados aquí ya nos cobraron también por iniciar otros 0.02 y por aquí tendríamos esta pérdida en este momento de 0.2 centavos de dólar hay que esperar a que la gráfica suba en el momento en que la gráfica suba llegamos cerramos operación como lo que yo voy a hacer aquí en este caso claramente cuando tengamos ganancias y en las operaciones cerradas pueden ver de que por aquí tendríamos ganancias o pérdidas en este momento para ello está la cuenta demo para que nosotros utilicemos esta cuenta como aprendizaje y en el momento que ya nos veamos seguros vámonos a la cuenta normal con el bono de minería sí y ahí sí podremos iniciar directamente con estas operaciones también como pueden ver aquí tenemos unas flechas para abajo y otras flechas para arriba esta flecha para abajo indica es el indicador que la misma página nos da sugerencias si le vamos a darle clic aquí a vender pues nos está sugiriendo la misma página de que vendamos bitcoin porque va a atender un poco a la baja apostamos a la baja aquí en la parte de vender abajo que ustedes no ven por la cámara y estaríamos entrando en ganancias o en el contrario por ejemplo ethereum que nos está diciendo que va a ir para subir o sea va a ir a la alza seleccionamos entonces en comprar y así abrimos una operación que va para arriba y estaríamos ganando tampoco esos indicadores son 100% fiables sabemos que las gráficas son muy volátiles así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de operaciones muchachos y eso realmente sería todo por el vídeo del día de hoy familia espero que la explicación haya sido un poco clara si de pronto tienen alguna duda claramente me lo hacen conocer ya sea en los comentarios de este vídeo o claramente también en los canales que tenemos en telegram para su disposición así que familia me despido de ustedes no sin antes desearles una feliz tarde y nos vemos este lunes con un nuevo vídeo hasta luego